Hemos aprendido las partes del cuerpo. Las partes que mi cuerpo quisiera aprender y cuando me pregunté yo responderé las manos. Las partes que mi cuerpo quisiera aprender y cuando me pregunté yo responderé las manos. Las partes que mi cuerpo quisiera aprender y cuando me pregunté yo responderé las manos. Las partes que mi cuerpo quisiera aprender y cuando me pregunté yo responderé las manos. Las partes que mi cuerpo quisiera aprender y cuando me pregunté yo responderé las manos. Las partes que mi cuerpo quisiera aprender y cuando me pregunté yo responderé las manos.